El volumen, bájalo un chin, el volumen, el volumen, el volumen que lo baje, baje el volumen que lo baje, el volumen que lo baje. El volumen, que me baje el volumen, que bajen el volumen, que apaguen el radio, apaguen lo que voy a grabar, que apaguen el radio, el radio, el radio, el radio, el radio. El radio, voy a grabar, el radio. El radio, el radio, el radio, pero vale. Ok Whatsapp por noticias y más Un medio de comunicación donde no manipulamos Y decimos las cosas como son Da pena y da vergüenza Que el municipio de Ayano Tenga que hacer hoy una virgilia Pidiendo un puente Donde hay aproximadamente Ocho funcionarios Cuatro diputados Silencio por favor Cuatro diputados Este municipio, casi la mayoría De los funcionarios y gobernadores De este municipio hoy tengan que hacer Una virgilia pidiendo Un puente ¿Qué quieren? Pidan fuerte ¡Fuente, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuente, fuerte, 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 fuerte! Whatsapp por noticias y más Su mismo director Donde no Lo de no se manipula Ya Lo de no se manipula